Bienvenidos y bienvenidas al vídeo de retos de la unidad 4 en esta cuarta unidad en la que te invitamos a trabajar en equipo planteamos el cuarto reto un reto en el que te proponemos que diseñes un proyecto que te permita incorporar la robótica a tu comunidad educativa tras buscar ideas y soluciones con tus compañeros de equipo para que tu proyecto pueda contribuir al cambio que supone la incorporación de los robots en el mundo de la educación. Lo que tienes que considerar es que tu proyecto abarque al menos contenidos curriculares de dos materias que pueden incluir aspectos como la expresión oral y escrita, el diseño gráfico, las lenguas, etcétera. Te recordamos que los retos están desarrollados por niveles en la plataforma donde podrás encontrar recursos y secuencias que te ayudarán a superar tu reto. Además tendrás dos foros distintos en los que poder plantear tus dudas o hacer propuestas de mejora a los proyectos de los demás. Comprobarás las ventajas del trabajo en equipo dentro de la comunidad MOOCBOT.